hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo a mi canal que es el infinite kingdom o infinite kingdom y estoy bueno he ido jugándolo para ver qué tal y me ha gustado me ha gustado es como el rise of kingdom o algo así pero bueno con sus diferencias no jugué mucho el otro el rise of kingdom pero estoy jugando este y me está gustando soy un señor de nivel 16 es un muñequito que puse en una foto no sabía qué poner y mi castillo es 11 es importante estamos subiendo poco a poco y bueno quiero mostrar lo que tengo y poco a poco no voy a hacer un tutorial ni nada pero sí voy a explicar más o menos cómo lo tengo y cómo lo llevo por si acaso queréis jugar conmigo estoy en un clan que se llama no sé qué ya lo digo la alianza perdón en liberty phoenix y está bien está bien somos 64 de 70 ahora van a atacar a alguien que no sé quién es pero yo no en esta oportunidad no voy a atacar porque quiero crecer primero quiero ser muy fuerte muy fuerte muy fuerte y después si atacaré en mi clan soy uno de los fuertes en mi alianza soy uno de los fuertes no soy el más fuerte pero si uno de los fuertes fijaos que estoy ahí 16 estamos allí allí y he estado dándole duro estos dos últimos días bueno empecé a jugar fue ayer realmente y ya ves que en dos días pues lo he ido subiendo y estamos 17 18 estamos allí allí y estoy en 16 y bueno eso esta es la alianza como veis puede seguir haciendo donaciones de maderita que son ínfimas 600 cuando tengo 400 mil es bastante pequeña la ayuda pero siempre se agradece la ayuda y bueno quiero mostrar lo que tengo estoy subiendo quiero subir ahora 12 y para subir a 12 pues necesito subir en la como se llama el muro el muro que lo estoy subiendo puedes pedir ayuda por supuesto a los a los aliados a los de la alianza perdón y puedes acelerar tienes aceleradores deber de tiempo estoy curando aquí unos cuantos y también estoy subiendo el cuartel de arqueros en cuanto a los héroes que tengo solo tengo aquí se llama inmortales solo tengo uno épico que es merlin que lo he ido subiendo poquito a poquito tengo tres batallones batallón 1 como veis aquí batallón 2 batallón 3 tengo aquí un épico pero dos épicos y uno raro aquí son cuatro épicos aquí tres épicos y uno verde que tengo que cambiarlo pero quisiera poner todos épicos o pero sí épicos o legendarios solo tengo un legendario no puedo tener más por ahora bueno tiene muchas cosas tienes un mercado donde puedes ir comprando los fragmentos no tengo ficha para fragmentos tienes aquí para sacar nuevos nuevos inmortales vale pero tengo poquita ficha entonces vamos a tirar estas tres que tengo aquí que me van a dar piezas pero 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 me van a dar piezas que seguramente ninguna me sirva no me servirá mucho no creo que ninguna sea épica veis verde y lanzamos la última porque quede en cero luego tenemos estos dos cristales que están aquí pero los puedes tirar de uno en uno que sería esto de aquí pero si tiras nueve te dan uno de regalo y en teoría sale un un inmortal puede ser épico o raro o legendario aquí están los dragones cada uno de los batallones tiene dragones y tengo tres dragones vamos a incubar este es el tercer dragoncito y que sea viento por favor que sea de viento y este como sabe si es de viento a no este es de rayito este es de rayos de rayos vale pues bien no pasa nada por lo que comentamos este vamos a subirlo mira este es el principal mío no esté perdón y lo tengo a nivel 8 vale y se tarda para mejorar la última mejora fue 12 horas de 14 horas vale vamos a subir los otros con sube esto que dura un poquito dos horas bueno un poquito dos horas este para poderlo poner en un batallón y los batallones no las tropas son estas tengo tres vamos a verlas tengo tres este es con el dragón que es adulto ya este es un dragón pequeño y este sería el que ha recién llegado vamos a ver si puedo no puedo porque está recolectando tengo que llamarlo a ese batallón vamos a llamarlo porque me da igual lo que está recolectando para lo que estás haciendo y te voy a poner un dragón vale aquí serían los premios que te van dando dan muchos premios ok me imagino que el rise of of legends o rise of of kingdom no sé cómo se llama será como éste si el rise of kingdom creo que se llama será como éste un poco hay muchos juegos que son así parecidos pero este salió hace poco realmente entonces es un poco competitivo y ese competitivo me llama mucho la atención vale vamos a cambiar la formación y le agregamos aquí el nuevo dragón y mientras él se está entrenando yo lo pongo aquí a pelear vale que ayude qué pasa que lo recomendable es que sea por ejemplo en este caso es agua todo agua y este no es un batallón muy recomendable porque el agua no es que sea lo más fuerte posible pero es el único que tengo completo y el único que tengo un legendario luego este sería tierra y en tierra sería recomendable que todos sean de tierra y el de rayos pues que todos sean de rayos pero poco a poco los voy armando no tengo todo todo muy completo entonces en este caso si quiero cambiar este verde no puedo porque los que tengo son por ejemplo esta que va atrás no va adelante veis que se ilumina la parte de atrás y yo quiero cambiar este que está aquí adelante que es el verde este va atrás este va atrás y este que va adelante a no va atrás también pues nada eso es lo todo que tengo tengo más por ahora estamos recién empezando entonces bueno así estamos vamos a ir atrás le asignamos unas unas tropas que me imagino ya las tiene asignadas y lo volvemos a enviar entonces aquí este bueno pero pero no no quiere muy rápido de todas maneras esto no es un tutorial yo quiero mostrar lo que tengo vale entonces muestro que por si lo estás jugando ok que es posible este juego es nuevo pero mucha gente lo tiene es gratuito por supuesto y free to play se puede jugar bastante llegar bastante lejos de puesto algo de dinero poco pero me ha ayudado para comprar a merlín es el único legendario que tengo pero bueno volviendo y hay legendario gratuitos por supuesto pero volviendo al tema y bueno esto es lo que tengo ahora ok aquí están las granjas que hace este hace piedra es metal pero este hace la piedra este hace la la espiga la comida y este hace la piedra también en la madera es este pero pero vale entonces pero tenemos una arena que ya me gasté todos los tickets y los gané todas las peleas es bastante sencillo porque es primera vez que jugaba la arena estoy bastante bajito un almacén para los que vayan a robar aquí se desmantela los héroes se dejan el euro como como nuevo aquí te dejan el héroe como nuevo pero te quitan todo lo que le has puesto las armas dinero si lo ha subido de nivel y todo y luego tiene las piezas para desmontar las piezas y éstas te dan se pagan las fichas con las cuales tú puedes comprar aquí en el mercado estas piezas que te falten para desarrollar los los que ya tengas o montar uno nuevo si te faltan las piezas y ahora si no vamos fuera no vamos fuera el mapa es bastante grande como todos los otros juegos no estoy comparando lo que hay solamente una fuga o los otros bastante grande estamos aquí en este puntico y fijaos cómo se mueve de poquito y se mueve mínimo vale pues yo lo que voy a hacer es mandar un batallón a recoger comida creo que la piedra estoy bajo pero no yo creo que vamos a buscar comida que siempre está fallo de comida a ver si puedo me ha costado moverme aquí porque moverse es lento no sé vuelvo a decir que no lo comparo con otro juego pero no sé cómo van los otros así que no no lo he jugado vale lo que tengo aquí en favoritos unas piezas de unas ruinas que estoy haciendo una misión de unas ruinas yo llego allí y mando un explorador vale y los borros favoritos ok que me dura 26 minutos segundos en llegar 26 segundos en regresar y por otro lado voy a pelear para buscar piezas de armaduras que son verdes por ahora para mis inmortales aquí son los inmortales son mucho más neces es mucho más importante que los soldados se vamos a mandarlo a pelear seguramente me van a herir algunos soldados vamos a ver ahora que regrese los del clan piden los de la alianza piden ayuda yo se las doy con un solo clic bastante sencillo han herido 472 soldados porque este es un nivel relativamente alto nivel 10 vale mientras yo no suba los 4 ha subido este de nivel a 11 este se está subiendo a 11 pero se tarda no quiero usar los aceleradores porque ya he usado algunos pero los voy a utilizar para el castillo el castillo va a tardar bastante entonces este ha regresado y me ha dado vamos a ver a este es el explorador el explorador y este es el bicho que acaba de atacar cierto no 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 este fue hace rato está por regresar el que ha atacado lo de la alianza están mandando ubicaciones porque hay una pelea ahora pero como dije no quiero pelear en esta porque allá me dieron muy duro y quiero desarrollarme bien entonces no quiero perder el tiempo peleando tiempo y recursos cuando quiero progresar quiero ser fuerte y ayudar de verdad cuando sea fuerte no ahora que soy débil vale más que todo por eso mi forma de pensar vamos algo más siendo fuerte que siendo débil ayudo más entonces aquí hay unos que ya se han curado vale estos van a pedir curarse ahora y se van a tardar no puedo subir de nivel del hospital porque o mejorarlo porque tengo a los dos constructores ocupados a ver qué más que más que más bueno se está desarrollando puedes pedir siempre ayuda pero en esto no en los dragones no puedes pedir ayuda a la alianza aquí puedes pedir ayuda que es la tecnología aquí hay unos tesoros que se abren tipo clash of clans puedes abrir uno solo el otro se tiene que esperar y te dan ciertos premios vale se tarda en este caso se tarda seis horas cuando lo puse faltan dos horas 47 y como dije no quiero usar los aceleradores que tengo aceleradores solo que he usado ya algunos equipamiento que me trajo es este que no me gusta como viste todo verde este los aceleradores están aquí como veis tengo unos cuantos que me han dado cinco minutos una hora hay más de una hora así y se pagan no sé si te los regalan en algún momento a tres horas mira tengo cinco de tres horas pero esto lo voy a utilizar más que todo para el castillo cuando quiera subir todavía soy pequeño soy como dije castillo 11 y tengo que subir quiero subir hasta 15 yo que sé no sé hasta dónde para estar más o menos tranquilo así que en eso estamos en eso estamos y claro cada vez que atacas te quitan algo que le llaman pasos por decir así los puntos de acción que son estos y te quitan ciento y picos depende de dónde esté el tío entonces a quien ataque da igual yo quiero ver si puedo atacar un 11 yo creo que todavía no puedo porque solamente he subido esto ya no puedo porque me dice ten cuidado me van a dar y me van a reventar yo prefiero pasar yo llamo a mi cobarde como quiera pero paso entonces están curando vale y bueno eso es como lo tengo hasta ahora tengo ah otra cosa bueno aparte de la arena en la arena cada vez que pierdes soldados pues no se mueren realmente vale lo sigues teniendo no los tienes que curar tampoco pero los inmortales por ejemplo tengo aquí para subirlos y para subirlo necesitas fragmentos para los fragmentos tienes que buscarlos vale entonces yo lo que hago como todavía como tengo un poquito de puntos de acción para lo que se llaman puntos de acción puntos de valor voy a buscar si sale un símbolo una flechita hacia arriba como estos sin flechita hacia arriba veis los puedo los puedo buscar y como ya yo he pasado esa etapa le puedo dar a obtener y el pelea por mí se gasta sus 10 puntos como si yo pelease si tiene que tener las tres estrellas vale tienes que haberlo pasado tú y si lo pasaste pues él simplemente te lo simula por decirlo así lo juega en automático y te los da cómo obtenerlo bueno ella se hizo un poquito más fuerte ella es de la segunda vale y este no lo quiero subir más porque lo quiero cambiar vale este es uno de los primeros que me dieron pero es que como lo voy a cambiar luego bueno luego lo desmanteló también puedo desmantelarlo y me devuelven todos los recursos voy a hacer eso vamos a hacer el otro vale vamos a subirlo hasta dónde llegamos con él me dan tres más lingotes necesito cinco me ha dado uno me ha dado uno más son dos y tres baja y ya se acabó vale vamos a ver si algún otro me ha dado para este me ha dado vamos aquí te pone todos los que los que tenga vale pero me está notificando que hay algo aquí hay alguno nuevo el dragoncito nuevo vale y me da 20 cristal de alma de dragón se usa para entregar rayos dragones de rayos y aumentar su fuerza iba a decir rayones dragones de rayos y aumentar su fuerza bueno mira eso me va a ayudar a subir luego esto te dan moneditas de oro solo tengo una vivienda que lo que te permite hacer por ahora no me permite hacer más como veis y bueno de eso va al juego de un barco aquí que lo envié por seis horas te permite enviarlo por tres seis y doce horas y yo no cuesta mucho realmente pero lo envié por seis horas no estoy viendo por tres y te da piezas de y bueno luego antes de dormir pues lo mandaré por 12 horas a ver qué tal que no duermo 12 horas pero pero más o menos te calculas el tiempo que lo vas a volver a retomar al retomar el juego este es el campo de entrenamiento que es la cantidad de soldados que te permite tener una línea roja significa que hay unos que están heridos que se están curando y más nada así a grosso modo no eso es lo que tengo por ahora así que y como me gasté los puntos de aquí ya no puedo pelear cierto o falso a ver para pelear el que es donde yo busqué las piezas es aquí aquí en el pozo y es este vez entonces aquí tenemos este de una estrella que podría pelear pero no tengo puntos de valor y no quiero gastar esto ni 10 ni 50 ni 100 no quiero gastarlo por ahora lo que sí podemos hacer porque tenemos suficientes son gastar los puntos de acción que son los de moverme atacar y todo eso que sería en esto y como tengo el batallón principal sin hacer nada está en espera vale los demás están recolectando con lo demás puede recolectar tanto cultivo como piedras como madera pero yo le envía cultivo y entonces ahora lo que voy a hacer es pelear estos están preparándose para la pelea como dije yo ahora de verdad que paso más que todo porque porque quiero buscar piezas de armadura y eso vamos a pelear contra este una vez vamos a pelear uno contra cada uno esa pelea no la vemos la que si vemos es la del pozo para que si me meto por aquí es así lo puedo ver la pelea en sí pero ésta no la veo otra cosa mientras él pelea voy a mirar aquí a explorar otro punto que necesito hacerlo vale que eso me genera otro otros premios ese de explorar me permite explorar unos puntos o cuevas que están en el mapa bueno este me trajo algo más que me trajo me gustaría que me trajera vale esto lo necesito que me viene bien me viene bien para uno y no sé cuál creo que está creo que en el tema no sé cuál no sé cuál si no me equivoco vamos a ver el segundo aquí vale fijaos que ahora tengo verde necesito legendario no verde hay uno que tiene azules que es este porque compré un paquete y me lo trajo vale y entonces lo subí este 20 a 15 a 15 a 15 no quiero subir los demás a más de 5 porque no vale la pena este sí me va a durar algo de tiempo hasta que tenga los legendarios entonces no vale la pena pero por ejemplo este fijaos que tengo este verde aquí 5 y este que tiene estas esquinitas así doraditas este es más fuerte que el que no lo tiene este es más fuerte que el que es todo verde sin esta esquina no sé si hay uno más fuerte todavía lo desconozco no he podido llegar hasta allí luego como dije tiene ciertas misiones este es el evento que estoy haciendo por eso me la dieron y lo llevo hasta aquí y lo que te da te da muchas gemas las gemas de captarlas es fácil porque te da más entonces por ejemplo investiga tecnología 15 veces llevo 11 y este se va haciendo prácticamente sola esta es la que compré una de estas me trajo este es el que me trajo la ropa azul vale mañana no sé lo que hay pero bueno tienes cosas que se te acumulan lo que no hice ayer se acumula y lo puedo hacer hoy ves esto es de ayer 50 unidades de gnomo pelea contra las 50 unidades de gnomo y tal bueno tengo muchas unidades heridas pero no sé si puedo seguir peleando ahora vamos a pelear contra la que sigue de gnomo más que todo para buscar como dije piezas de armadura piezas de armadura verde si es posible con el doradito ese que comenté bacán vamos contra bacán este que está aquí me trae son cuatro piezas que tiene el personaje vamos a mostrarlo perdón si varé un poco pero se me había olvidado como dije esto no es un tutorial pero es lo que yo sé hasta ahora entonces de lo que yo sé hasta ahora lo importante es vestir son los que se visten son los inmortales vale entonces el primer gnomo o la primera serie de gnomos que tenemos allí me trae este material estos dos la segunda serie de gnomos que ahora lo vamos a ver me trae estos dos y la tercera me trae estos dos es decir que los que se repetirían serían estos pero el primer gnomo me trae esta pieza y esta o sea puede ser la segunda los segundos gnomo me puede traer esta o esta o sea el la cabeza y la espalda por decirlo así el pecho vamos a ver mejor aquí el arma cabeza el primer gnomo el segundo gnomo cabeza pecho y el tercer gnomo pecho y escudo es decir que estos son los únicos que se pueden repetir estos dos con los con el gnomo central vamos a verlo ya peleé contra el primer gnomo y me trajo ahí una porquería una porquería realmente pero bueno vamos a buscar el segundo gnomo este vale aprovechar que tenemos punto de acción voy a buscar 10 de 11 porque el 11 de nivel 11 no puedo contra él y este me hiere los los soldados pero bueno veis me trae puede ser que traiga pecho y arma con esto doradito o pecho y arma sin eso doradito siempre verde vamos a pelear contra él selecciono un talento ah si quiero esto uno de estos talentos esto no lo había visto yo pero bueno como yo puedo vamos a darle con este puedo y seguramente me va a herir unos 400 o 500 soldados fácil decirlo pero bueno eso es lo que me va a herir para buscar los puntos otra cosa es para buscar los puntos de las cuevas que estoy localizando yo lo que hago es llevar esto hacia atrás vale lo alejo un poco así ok y me voy hacia los extremos y los extremos están los de nivel 1 que son los que yo tengo que buscar por ejemplo ah y sale un símbolo de admiración fijaos estos son castillos y estos son recursos y luego están los bichos que puedes matar los bosses ¿no? los bosses gigantes este es un castillo que está incendiado como estuve yo ayer que me sonaron feo bueno di unos cuantos golpecitos también no me quedé con los brazos cruzados pero bueno entonces aquí estos son los de nivel 1 que debería existir ahí por ahí alguno los otros los he ido ya tomando a ver a ver a ver luego luego explicó bien esto poco a poco que vayamos avanzando y si nos interesa el juego lo vamos viendo a ver a ver a ver aquí hay uno ¿ves? entonces este seguramente ya yo lo tengo en favorito ah no no lo tenía pues bueno eso lo tengo que investigar regresamos y lo tengo allí en favorito está regresando el de el el que está investigando las cuevas precisamente tú lo mandas a investigar va un caballo lo toma regresa la idea sería estar cerca para que no pierdas cinco minutos en ir cinco minutos en regresar o media hora en ir media hora en regresar vamos a ver que me trajo este esta última pelea buaa sin doradito este creo que ya no lo necesito y vamos a pelear otra más el último gnomo puedes puedes dedicarte solo un gnomo pa 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 una especie de gnomo hasta que te dé lo que buscas pero bueno esto como es verde pues me da un poco igual me da un poco igual este me debería voy a poner el 10 nivel 10 buscar y me debería traer algo doradito por favor vamos a ver puntos de acción me quedan 500 me quedan pocos para sumar no tengo no tengo que comprar así que bueno vamos a aguantar por si acaso hay alguna guerra y me llaman y tengo que pelear es importante que te quedes con algo si quieres pelear si no pues gástalo 447 todavía no sé lo que me trae vamos aquí al castillo y aquí llegará el mensaje con lo que ha traído se ve un poco así pixelado no? a ver mira un libro con esto dorado este no pero el libro sí bueno vamos a ver si lo podemos utilizar a ver si hay alguno que necesite libro el libro el libro está aquí a la derecha nuevamente a ver si hay alguno que tenga libro y no tenga eso doradito este lo tiene doradito este montezuma que cura uy y este esto lo puedo cambiar están ocupados ves están ocupados y te dice por quién está ocupado por Brunilda en este caso vale me faltaría un mire este también me tiene ah no este es el mismo jaja vale pues nada esto no lo estoy vistiendo realmente esto lo estoy dejando así porque no tienen no tienen grupo entonces lo estoy dejando así vale pero no necesito ese libro entonces hay cosas que si no lo necesitas te vienes aquí vale y los desmantelas si yo desmantelo todo esto que me das es que necesito 500 para desmantela todo porque es todo verde así que estoy buscando cosas raras o épicas que no tengo o legendarias claro no deberías desmantelar todo por si me llega un nuevo épico no pero un nuevo legendario inmortal perdón y este por ejemplo ves que no tiene un grupo entonces esta por ejemplo que es nivel 5 que la subí a nivel 5 yo por ejemplo le puedo decir mira devuélveme lo que tienes lo que te he dado vale me devuelve el dinero las piedras y tal las piezas que he utilizado por ejemplo él y me lo devuelve devuelve todo y tengo que esperar en este caso son 5 minutos pero creo que por un legendario son horas o sea no pierdes el personaje tú si vives teniendo tu inmortal allí el personaje está aquí pero como nuevo lo único que no me ha devuelto son estos ah no no era ese era este pero era este me devuelve todo ves todo entonces ahora eso que me ha devuelto lo puedo usar en montezuma ves aquí puedo usarlo ves puedo subirlo entonces a veces es importante dedicarte a los que estás utilizando sobre todo al primer batallón que es el con el que peleas dedícate a este y luego los otros vale eso es mi consejo y bueno lo voy a dejar hasta aquí porque no tengo más puntos de acción no quiero no quiero utilizar esto porque creo que voy a tener pelea si tengo pelea bueno pues sería interesante hacer el vídeo no si lo estás jugando bueno coméntalo me gustaría saber que si lo estás jugando si quieres jugarlo conmigo yo soy hay tres por cierto hay tres reinos yo soy el reino ruso creo que es el ruso vale soy este reino tú puedes elegir entre tres reinos vale y los tres son enemigos entre sí pero yo cogí este reino y estoy en un servidor que eso sí que ahí no no sé cuál es el servidor ahí sí que me habéis dejado ahí me habéis dejado y no sé sé que se puede cambiar de servidor no sé en qué servidor estoy bueno no creo que no te puedes cambiar sino gastando unos pergaminos ¿no? pero lo del servidor lo voy a averiguar es importante saberlo ajustes generales lo tengo todo en alta resolución gestión de personaje aquí puede ser 11 puedo crear otro personaje aquí manejarlo desde aquí bueno mira interesante bueno chicos lo voy a dejar hasta aquí como dije estoy aprendiendo como veis y nos vemos el próximo vídeo a ver qué tal el próximo vídeo si tengo otro inmortal legendario sería ideal ¿no? uno o dos por lo menos o tres o el primer batallón ya todo legendario bueno nos vemos el próximo vídeo disfruta de la vida y hasta la próxima chao jeje